Nunca había visto un árbol de manzana, pero es que me voy, a ver voy a cortar, voy a cortar una manzana. ¿Están buenas estas? ¿Sí? Aquí está, de este lado, ay, vamos a cortar manzanas, ay, ay, no, 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 no puede ser. Hola, buenos días, amigos del canal, pues me voy descartando, apenas va a amanecer, como se dan cuenta, todavía está la luna allá, y las estrellas, ay, perdón, y pues vamos directo hasta Santa Ana, donde es el reino de las flores, donde hay muchas flores. Y capricho, capricho, saluda. Oigo canciones grises para pintarlas de vida, leo noticias tristes y yo le pongo alegría. Borro las nubes del cielo, siembro la tierra de risas, voy repartiendo abrazos sinceros, va a ir cerrando heridas. Convierto en autopista un callejón sin salida, ando cabeza abajo si el mundo está patas arriba. Traigo la brisa en verano, me presto mi piel en invierno, hoy yo te invito a todo mi hermano, vámonos pa'l puerto. Vámonos, vámonos, al país de la maravilla, vámonos, vámonos, a robarle un besito a Alicia. Imagina, imagina, el mundo en tus manos y el sol que te mira, adivina, si tú lo deseas la luna camina. Tú respiras, el aire levanta los sueños pa' arriba, vitaminas, candela pa' todos, candela la vida. Vámonos, 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 al país de la maravilla, vámonos, vámonos, a robarle un besito a Alicia. Imagina, imagina, el mundo en tus manos y el sol que te mira, adivina, si tú lo deseas la luna camina. Tú respiras, el aire levanta los sueños pa' arriba, vitaminas, candela pa' todos, candela la vida. Tú respiras, el aire levanta los sueños pa' arriba, adivina, si tú lo deseas la luna camina. Tú respiras, el aire levanta los sueños pa' arriba, adivina, si tú lo deseas la luna camina. Hola, ¿qué tal amigos del canal? Me da mucho gusto poder saludarles el día de hoy desde la tierra de Santa Ana, Sacuala, en Hidalgo. Que venimos el día de hoy con una misión que es comprar flores y eso porque nos dicen que aquí están los mejores precios en flores y las mejores flores también. No sé si de México, no, no creo, a lo mejor hay muchos de los lugares que son el París de las Flores, pero en Hidalgo mucha gente viene aquí a comprarlas. Y pues estoy tomándome un atolito de arroz que acabo de comprar allá en aquel puestecito. De este lado está la iglesia y me dice por aquí la gente que hablan el náhuatl en esta comunidad, pero también hablan el español, el castellano. Y más allá de ello, aquí es un municipio de Acaso, Chitlán, San Miguel. Y en Acaso se ponen los colectivos y vamos a ir al mercado de las flores que está en este lugar. La mayoría de la gente se dedica a ser arreglistas para bodas, eventos. Y el día, este próximo fin de semana, pues estaré en una boda. Así que los patinos me invitaron, amigos, para venir por las flores. Así que vamos a ir a conocer qué variedad de flores hay para que ustedes también, si tienen un evento o algo por ahí, pues vengan a este mágico lugar de Santa Ana, Sacuala. Santa Ana, Sacuala en Acaso. ¿Me cerramos? El problema no es llevar, el problema es que se conserve. Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo. Y te mando besos en mis canciones, y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido, trato yo de hablar contigo y sentirte cerca, duermí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte, y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver, sus mil lugares tan lejos para encontrarnos todo. Dejame darte la mano, para tenerte a mi lado, mi niña yo te rompe, porque seré siempre tu amor. No te vayas por favor. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, por favor! ¡Ale, Dani! Te mando flores pa que adornes tu casa Que las más rojas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua En tempranito levantarte a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que atentan siempre a tu llamada Rosita linda puedes ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adormes tu casa, que la marrón me sienta siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua, que tempranito levanta a carregarlas A cada una puedes ponerlo completo, para que atiendas siempre a tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adormes tu casa, que la marrón me sienta siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua, que tempranito levanta a carregarlas A cada una puedes ponerlo completo, para que atiendas siempre a tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana Rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana Pero no hay una puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana ¡Gracias! 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 Todo lo que es aquí en Santa Ana, Santa Ana Sacuala, algo así, Santa Ana Sacuala y pues todo aquel lado es bosque, hay pinos, todo es una zona boscosa, constantemente está lloviendo, constantemente hay mucha humedad, mucha vegetación y pues está muy bonito salir y respirar y conocer comunidades nuevas. Algo también que me di cuenta es que aquí se habla el náhuatl, que el náhuatl es la lengua original, se puede decir, sí, de lo original de México, de hecho México es una palabra en náhuatl, Tamaulipas es una palabra en náhuatl y hay muchos lugares que tienen estas palabras, es que se usan así en ese lenguaje y pues voy a ser honesto, no conozco el náhuatl y eso es terrible porque se supone que si íbamos a conocerlo, creo que por ahí había un proyecto de gobierno para que se enseñase ya en las escuelas el náhuatl y eso es algo que yo creo que no debemos de perder, el lenguaje, parte de la cultura en México y pues el día de hoy esta comunidad pues aprendí eso, hay palabras en ese dialecto que está muy chido y pues aquí nos encontramos casi como en el centro de Náhuatl, aquí se acuala y pues estas son las calles, como la calle principal donde llegamos, si se dan cuenta y pues allá están bajando flores, este lado es donde compré mi banquita de flores, donde estamos comprando todo el arreglo y allá arriba donde fuimos ahorita es donde está el mercado de las flores, que ustedes ya vieron ahí donde está aquella lona y pues la mayoría de la gente de aquí se dedica a la florería, la verdad es que está muy genial, me encantó, está muy muy bonito, en cuanto a los precios que la verdad es algo que wow, fantástico, en Tamaulipas si es muy cara la flor, en 130 pesos se compró los girasoles, la verdad es muy barato, allá no sé cuánto valdría, me dicen que por aquí desde, oscilan precios desde 300 hasta 600 pesos, allá en, este, ay vamos a empezar rápido, allá en Tamaulipas y la verdad pues es que si hay, es diferente los precios, las catrases también es muy económico, las rosas, muchísimas, todo lo que son la variedad de flor y pues aquí ayuda mucho el clima, porque es un clima, aunque ahorita ya está saliendo el sol, es un poquito calosito, es un clima fresco, es un clima muy agradable, muy bonito y pues si ustedes quieren flores, vengan a Santa Ana de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!